Estamos aquí en el barrio Granbur, en la zona alta, entre el límite de lo que es Barrio de los Profesionales y el barrio de las Costas, más precisamente lo que es el canal Granbur 1. Estamos trabajando con la limpieza y el mantenimiento en función de lo que es la ejecución del plan de limpieza integral de lo que son los canales de la ciudad de Salta. Todo esto con el objetivo de llegar preparados lo suficiente como para recibir los que van a ser la época de lluvias en Salta. Así que estamos en zona oeste alta, trabajando en varios canales, en este en particular, lo que es el Granbur 1. Luego vamos también a mostrar lo que son los trabajos en el canal Bicentenario. Estamos en la limpieza del canal Granbur 2. Son 800 metros lineales que se está haciendo limpieza de fondo y limpieza de los costados. Más o menos son 6.000 metros cubos de sedimento que se está extrayendo. Se están haciendo los albardones nuevos, se están haciendo defensas e inbornales para que la entrada del agua sea más rápida con lluvia intensa. Este es el programa de limpieza y mantenimiento de canales que se inició en febrero y se continúa hasta que comience la lluvia, calculando 30 de octubre. ¡Gracias!